Hola, aquí es Robertus Games, de vuelta en el canal, y volvemos con la campaña con los Habsburgo en el Crusader King 2. Y bueno, pues nada, ahora toca esperar nuestro... ¿Dónde está la cata de un fiel? Nunca lo consigo. Nuestro heredero está... ¿Casado o son esponsales? Vale, esponsales, todavía es... Está comprometido con... Con esta mujer que... Es la hija del Kaiser, así a lo tonto. Cuando lo hice no era Kaiser, era duque. Pero bueno, me interesa más que por ser Kaiser porque es el duque de Steyrmark. Vamos a ver a este hombre. Que es el ducado este de aquí. Es este ducado, que obviamente está en la zona de lo que es el archiducado de Austria, ¿no? Y pues me interesa. Y obviamente pues lo que me interesa de esa mujer es que espero que tenga derechos a ese ducado y poder quitarle ese ducado. O sea, quiero decir, poder hacer que consiga ese título, ¿no? El duque de Steyrmark. Y bueno, pues... Vamos a dar orientación espiritual. Nada, no me interesa. Tampoco me molesta que tenga ese rasgo. Total, ya para los hijos que tiene... Y nada, pues nos toca esperar. No sé si es por espoleto condado o por espoleto ducado esta guerra. Y soy comandante, pero por lo visto no me ha puesto en el ejército. El Papa Benedicto XI ha coronado al Kaiser y a Hermann Rehligar legitimando su derecho divino al trono. Y al Kaiser. Que sigue siendo nuestro consuegro. Sí. Según el crece veo que Conrad podría aprovechar un poco de guía en algunas de mis áreas de experiencia. Requerirá trabajo duro y no siempre será apreciado por eso. Pero esta es mi posibilidad de hacer un sacrificio por Conrad. Pues como es mi heredero, pues a este sí voy a ir a que consiga el rasgo de ambicioso. Aunque nos convirtamos en rivales. Pero le viene bien. Tener ese rasgo. A Kaiser Harman le encantó escribir sobre sus esfuerzos y aspiraciones. En su respuesta también incluyo algunas preguntas para mí, esperando que nuestra relación crezca con la correspondencia. Eso es maravilloso. Estos poques son enemigos. Yihad por Ifriquilla. El gran califa Berjanua Chía ha decidido convocar una yihad. Una yihada. O sea, todas las traducciones de Paradox son lo que son. O sea, el califa Berjanua de la fe Chi, supongo, ha decidido convocar una yihad contra los kafires en el reino de Ifriquilla. Insta a todos los justos musulmanes Chi a tomar las armas contra el depravado Kaiser Harman del Sacro Imperio por la gloria del Islam. Y bueno, el reino de Ifriquilla pues está por aquí. Lo que era el reino de África. Pues eso. Qué terribles noticias. Me dije a Arnulf que se quedase en casa, pero cuando acabo de comprar el regalo que le voy a regalar, me giro y lo veo tratando de esconderse de mí. La sorpresa está estropeada. Lo agarro por la oreja y tenemos una charla muy seria. Arnulf no relaciona bien a mi forma de corregir su comportamiento. Temo que él habrá sospecha aún más de mí. Preocupante. ¿Se puede saber por qué le has dado el condado a la orden hospitalaria? Que ha hecho inútil. O sea, es que hay que ser. Este, ¿qué me estás contando? O sea, y sí, y... Pero, ¿no tienes derecho? ¿Has educado o algo? O sea... Pues nada, nada. O sea, vamos a quitárselo, claro está. O sea... Hace reclamación. Hombre, ya. Totería la justas. Pues nada, estoy por romper el pacto. O sea, quiero el pacto de casamiento. O sea, para aquí la voy a casar con... Bueno, o sea, me voy a colocar esto. ¿Y la voy a ir más rápido el cañoro? Solo huele a ir más rápido... A ver, voy a matar a este Pero porque me interesaría Cásame con esta Y obviamente el compromiso este Pues lo voy a romper Ya no me interesa para nada Que sí, que cabreo al caixi Y se le va O sea, no me interesa para nada ese matrimonio Este no va a dar fruto Ah, pues sí Lo ponen complicado Bueno, un mil por ciento Yo creo que con eso vale Vale, pues podría ser Pero tú no eres el heredero No, pero eres el segundo en la línea de sucesión No, pero tú no eres el mismo Vale No, no es el mismo Bueno, pues sí Lo ponen complicado Cruel ah, todo esto que duque es el de Norgau el de Norgau a ver si sale bien este asesinato y a la viuda la caso con mi heredero 18 años tiene esta mujer y este, bueno, 15 es más mayor pero bueno, tampoco se llevan mucho eh nada, ya no necesito llevarme también con este hombre bueno, quizás sí porque opinión 2, pues oye tampoco es bueno, ¿no? llevarse mal con el señor feudal, porque sí pero poco más, o sea, quiero decir con que consiga subir un poquito la opinión ya me vale y ahí está la casa del ciervo que todavía no conseguimos dando una batida sin frutos por el campo ya es una pequeña cabaña en el bosque al llamar abre una hermosa joven ella hace una pausa lanzando una mirada cálida incitante y dice esto es muy solitario ¿te quedarías a pasar la noche? pues venga ¿por qué no? la mañana siguiente te despierta te despierta con un cuerpo caliente al lado de ti pasaste una noche larga y agradable en la cabaña pero es hora de volver al mundo exterior tu pareja te mira a los ojos te acaricia y pide que te quedes un poco más no entiendo muy bien ya una mujer de nombres civiles se presenta a la corte de Duque Werner del cazador Ferdinand será conocido como de la y Ferdinand ¿por qué? o sea ¿qué pinta aquí? Ferdinand será conocido como de la selva se enamora de Duque Werner ¿por qué? o sea no no entiendo que tiene que ver con el evento vamos a darle es que no no entiendo muy bien eso de Ferdinand ¿por qué salía en el evento ese? has regresado a tu corte la caza de esta alusiva bestia blanca parece infructuosa pero hay muchas cosas más ahí en las regiones salvajes quizá la próxima vez cogerá a tu presa no me repito pues vale me alegro por ti el joven Conrad ha terminado sus estudios en los caminos de la fe y el conocimiento ¿qué le digo bien? casi que prefiero que se vuelva amable porque frágil pues va a ser que no mira ya ha vuelto frágil y bueno ya sé que nuestro heredero está soltero pero que espere un poquito que le estoy preparando el camino 127% y no hacen nada los caballeros de Santiago esta orden de caballería debe su nombre a Santiago Matamoros conocido en todo el mundo la orden de Santiago cuenta con el apoyo oficial de la iglesia católica y todos sus caballeros han jurado purgar reinos enteros de infieles y paganos se así lo solicitar a un gobernante católico valientes guerreros de Cristo de poco va a servir porque en fin quiero seguir mira como están de hecho es que ni se aprovechan de las revueltas estas que deberían aprovecharse como coño ataca la revuelta conquista algo avanza un poco o sea entiendo que no le declaré la guerra a la aftasi como está pero coño la revuelta si puedas con ella y vas quitándole terreno le quitas tropas las consigues tú pero si no hacen nada y otro hijo vamos a decir 5,9,3,6,11 otro que tiene esto es curioso encima no puede ser marcial porque es tímido así que pues nada vamos a ver que tiene por aquí tímido y pensativo otro que no sé si me mola que le dé clases este hombre oye a que esperáis para preparar el asesinato y esas cosas esto va a tardar fijaos 8,96% anual va a costar hacerme con con pico he decidido llevarme a Malrich conmigo mientras predico a los demás sobre Dios y como deben intentar vivir sus vidas según la regla de San Benito a Malrich está muy atento de principio a fin y estoy seguro de que hoy ha aprendido varias lecciones sobre Dios y la orden benedictina es un estudiante excelente perfecto desde hace algún tiempo mi esposa Luquesa Eli sufrió una gran fatiga y una tos persistente acaban de informarme que los síntomas son a causa de la neumonía traece a mi médico de la corte y de mi vientre a causa de la neumonía que no hay ninguna plaga cerca llevo unos días en el monasterio rodeado de otros que comparten mi pasión por Dios y sin embargo sigo echando de menos tener un amigo Donatus Wealth y yo nos llevamos bastante bien pues a ver que tiene este hombre y se ve 4-8 1-4-3 o sea administración pues supongo que debatirá acerca de la complejidad de dirigir un reino y si người v 거기 un reino ¡Suscríbete! Pues está. A Wealth le gustó mucho mi propuesta y ahora somos buenos amigos. Solemos vernos en nuestro tiempo libre y empiezo a notar que me afecta a la hora de realizar mis obligaciones monásticas. Pasaré más tiempo. Y podemos solicitarse el comisus que nos da poder de invitar a un santo asteta o inculcar una virtud. Pasar todo el tiempo en el monasterio con Wealth a veces me sobrevienen los antojos pecaminosos de la carne. Seguramente no sea más que la falta de mujeres por aquí. Creo que a Wealth también la atormenta. El problema es que tenemos 50% de ganar el rasgo estresado. Y además ya tengo el rasgo lujurioso. Así que... No sé si arriesgarme. Pero bueno. ¿Y para qué están los amigos? Para consolarse mutuamente. Guiño, guiño. Los campesinos en Wealth pasan mucho tiempo en los caminos para ver a los sacerdotes. Eso sostiene Eudes, tu capellán. Él sugiere que te sería beneficioso construir santuarios locales. Pues... venga. El canciller 15. ¿Y hay alguno así que sea mejor? Ya somos comisos. En prisión no. Casado me da igual. Gobernante no. Siempre me ha dado mejor hablar con mi pluma. Puede que el mejor modo de mostrar mis buenas intenciones acerca de ser hermosa es dedicarle un poema. No tengo ni idea. Escribiré sobre su suelo. Esa la corte... Aunque no desguardo de entusiasmo parece que es hermosa. Se ha tomado bastante bien el poema. Vale. Nos han impresionado tu noble manera de gobernar y tu adhesión a la regla de San Benito. Como recompensa para alcanzar el rango de comisos te hemos enviado una falange de San Benito. Eh... pues... perfecto. Tenemos falange de santo. Adiós. Vale. Y eso me interesa por... Eh... Es el posible en cultura. Y bueno, mira. Pues eh... Tenemos uno de 22. Este mismo. Vamos a ver si podemos invitarlo a la corte. A ver si es mejor... Canciller que este hombre. O sea, tiene más suerte para reclamar... A ver... Eso. 5, 4, 3, 3, 4... Ignacia, ostinado. Vale, ya podemos. Ostinado y tímido. Bueno, una por otra. Pues, youtubers. 9, 3, 4, 5, 6... Vale, suma nuestra corte, vamos a ver, cambiar al canciller, listo, y ahora hacer reclaciones, aquí, bueno, esto ya es algo más, aceptable, 16,87% anual, que si no de la otra forma, nos íbamos a hacer viejos antes de que reclamara eso. Vamos a ver lo de Falange de Santo, bueno, 1500, vamos a llamar a 146% y no hacen nada, bueno, vamos a llamar al herrero, ¿Qué clase de herrero quieres que busquemos? Pues Orfebre todavía no, así que creo que voy a buscar un arma, un armiro que nos forja un arma mortal. ¿Cuántas tropas tendrías? Curiosamente es de la dinastía Jimena, es hijo del rey de Navarra, cuidar de los débiles y enfermos es uno de los deberes de la caridad, hay gente en nuestra corte que precisa nuestra ayuda. Oye, en serio, matad de ella. Mi mariscala Elis de Bolonia me ha comentado que en Montpeldiar vive un armero notable, me sugiere que lo invita a la corte para ver su trabajo en persona, si me impresiona puede que le encargue un objeto a medida. Buena idea, mariscala Elis. Y vamos a cambiar esto en cuanto pueda. Cuando mis asistentes más entendidos han comprobado la habilidad del armero y se han asegurado de que tiene la calidad suficiente, lo recibo en la sala del trono. Se presenta como señor Geso y señala a sus muchos ayudantes que llevan ejemplos de su trabajo. Mi duque está pensando en algo en especial, pues una buena espada que da bonificación a la infantería ligera y pesada, y la lanza a la infantería ligera y pesada, también. Y la sacha a la infantería pesada y ligera y pesada. Y esto a la caballería, vale. Pues no sé, una espada. Yo creo que siempre viene bien, ¿no? Una espada, entiendo. Una excelente lección, mi duque, dice el señor Geso, mientras llama al ayudante que sostiene varias espadas. Aquí tengo un par de ejemplos. Cada uno debe decidir cuál necesita y cuánto está dispuesto a pagar, aunque todos servirán bien a su actitud. Creo que algo de gran calidad puede llevar al combate. Perdemos 100 de oro. 100 de oro no sé yo si me va a dar una espada increíble. Vale, creo que podríamos conseguir la administración federal también. Cuando iba la fragua del señor Geso no oí que estuviera progresando, sino más bien voces hablando. Vi a Geso y a mi hijo Arnulf hablando de diferentes metales y sus composiciones. Tanta charla me acabó mareando y desde luego impide que avance el trabajo que había ordenado. Bueno, aquí perdemos prestigio para Arnulf con administración. Pero tenemos aquí una probabilidad de un 10% de que cree una obra superior. Pues creo que voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué se cree que está haciendo Geso? No está aquí para eso. Aunque no creo que consigamos esa obra superior, ¿no? Pues un 10%. Y bueno, la administración feudal tardía. Los señores feudales se dan cuenta de la importancia de mantener la herencia junta para facilitar el aumento a largo plazo del poder y la riqueza de su dinastía. En este sistema hay una tendencia a que los vasarios se vuelvan más y más poderosos con el tiempo si no se les tiene controlados. Y bueno, la administración feudal tardía. Ningún masallo piensa mal de ti. ¿Qué vasallo piensa mal de mí? Bueno, el conde este. Vale, pues teóricamente ya no. Vale, pues ponemos la ley de sucesión de primogenitura. Desastre. Capellán, Simón y sus hombres de armas han apresado alcalde Ferdinand de Reutligen, tu camarada de la Orden Benedictina. Ahora se pudre. Lo que no entiendo es por qué la han capturado. Es que no sé. O sea, ¿qué problema hay en que sea miembro de la Orden Benedictina? O sea, si fuese de los satánicos lo entendería. Pero es una Orden Benedictina. No entiendo muy bien esto. Vale. Pues así ya no pierdo herencia. Lo que sí voy a dejar en nación con nación. Porque oye, si no hay... En ausencia de varón, pues que puede heredar una mujer, ¿no? No veo mal. El ayudante principal del señor Gesso ha traído el arma terminada que estaba esperando. Es un arma hermosa y elegante. Y me emociona ver que supera mis expectativas iniciales. Seguro que me prestará un buen servicio. Se ha añadido espada el tesoro. A ver qué espada. Vamos a ver. Hoja alemana. De calidad, 1. O sea, una mierda. Pincha en un palo. Infantería ligera más 5%. Prestigio mensual más 0.25. Y no aumentaba también algo la infantería pesada. Marcial más 1. Destreza de combate personal más 5. Vamos, que me ha dado una mierda de espada como una copa a un pino. Pero... Ahí. Ah, bueno, que necesitamos un médico, claro. Eh, pues tú mismo. Aquí no hacen más que apuntarse gente, pero no realizan el asesinato. Es muy raro. Eh, según tu mariscal a élite de Boloña, los campesinos en el chate tienen problemas frecuentes con bestias salvajes, etc. Que sí, que gastamos un poquito de dinero y aumenta la prosperidad. Eh... Es preocupante. Vamos a enviar a Ruth a la hostilidad. Ah, bueno. La conversión de Estonia. Podemos pedir un puesto en el consejo. Bueno, vamos a intentar. A ver si... He recibido un mensaje de mi cómplice Ekejar. Los arqueros están situados esperando un momento justo para atacar al duque Wenzel. Y pues, bien. Estamos comprometidos, entonces. Mi petición de unirme a la consejera de Ekejar será tenida en cuenta. Vamos, que me ha dado largas. Supongo. ¿Tendrá éxito? ¿No tendrá éxito? No. Malas noticias. Eke Wenzel escapó del bombardeo ileso. Pero al menos todos los arqueros contactados escaparon y la conspiración se mantiene en las sombras. Tenemos que volver a intentar. Y otra vez el reino de la paz al cielo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un buen like. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.